Ni tú ni yo creímos que saltar no iba a alcanzar Sin ver tan fe es que en cadenes de amor me dejé llevar No digas que me aleje sin ver, siempre te querré Es que no puedo más ver mentiras ya, siempre te querré Entra así devoliendo todo, golpeando al mundo como un loco Quería ver tus muros rotos y así todo cayó en mí Todo en mí Hasta el cielo te logré elevar y no quieres bajar Y así este amor cayó en llamación, cenizas volarán No digas que me alejes sin ver, siempre te querré Es que no puedo más ver mentiras ya, siempre te querré Entra así devoliendo todo, golpeando al mundo como un loco Quería ver tus muros rotos y así todo cayó en mí Entra así devoliendo todo, cerré mis ojos al dolor Cayé en tu precipicio amor y así todo cayó en mí Todo en mí Esta guerra no quise empezar, solo deseaba entrar en ti En lugar de esto forzar, debí dejarte entrar a ti Esta guerra no quise empezar, solo deseaba entrar en ti Debí dejarte entrar en ti No digas que me alejes sin ver, siempre te querré Entra así devoliendo todo, golpeando al mundo como un loco Quería ver tus muros rotos y así todo cayó en mí Entra así devoliendo todo, cerré mis ojos al dolor Que ahí en tu precipicio amor y así todo cayó en mí Todo 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 en mí